Hola amigos, ¿cómo están? Soy Lucía Pineda y en este video vamos a hablar acerca de los futbolistas que tienen parecido a las estrellas de Hollywood. Sabemos que los deportistas a veces parecen estrellas en cancha, pero ¿sí tenían una idea del parecido con famosos? ¿Qué les parece si iniciamos con Karim Benzema? ¿Ustedes creen que no se parece con Shia de Buff? Y más cuando ambos se rapan el cabello. Seguimos con Pablo Dybala, el futbolista argentino seguido por chicas, tiene mucho parecido con Tobey Maguire. Así es, ¿se imaginan ustedes al delantero protagonizando al hombre araña? Lionel Messi, este sí que es un clásico y es que todos hemos notado el gran parecido con Ricardo Montaner, incluso más cuando se dejan la barba. Idénticos. ¿Será que Messi se verá como él en unos años? Giovanni dos Santos, el mexicano tiene tremendo parecido con Bruno Mars. Son como gemelos. Lastimosamente llegamos al final de este video, pero pendiente de Dale Deportes porque regresamos con más información acerca de las noticias deportivas nacionales e internacionales.